Bienvenidos todos ya a un podcast sin igual Emprendedores vamos a juntos mejorar Con ideas brillantes, desarrollo personal Familias fuertes son el motivo principal Los buenos somos más, valores alzarán Autoayuda es la clave para un mundo cambiar ¿Estás listo para transformar tu vida? Te invitamos a descubrir Los Buenos Somos Más El podcast que te llevará a un nuevo nivel de bienestar y productividad Puedes lograr grandes resultados en tu vida Escucha entrevistas con profesionales que te darán las claves para mejorar tu calidad de vida Pero eso no es todo Sumérgete en nuestra música y cápsulas motivacionales diseñadas para inspirarte cada día No te lo pierdas Los Buenos Somos Más Está disponible en Spotify y Apple Podcast Tu mejor versión te espera Todavía falta mucho por hacer Recuerda Los Buenos Somos Más Apodérate de las herramientas poderosas que te ofrece Los Buenos Somos Más Hola mis amigos Un placer saludarles Les saluda a J.R.R.Román Siempre contento, motivado y entusiasmado Mientras otros están hablando de problemas Aquí se está hablando de soluciones Estamos hablando de las 7 claves para reinventarte y transformarte Y en el día de hoy quiero hablar de la quinta clave Estamos hablando de la visión La visión es la fotografía donde tú quieres llegar La visión es un destino Cuando yo era joven que comencé esta carrera en el 1980 Hace ya 44 años, 45 años Mi tarea era hablar Yo lo que quería era que me diera la oportunidad de hablar Un jovencito de veintipico de años quería hablar Ya cuando llegué a los 30 me dijeron Oye, tú no has escrito un libro Tienes un libro Eso que tú dijiste está en algún libro Me sembraron la semilla Y ya en el 1980 cuando yo comencé Yo puse una meta de escribir un libro para el año 2000 Un libro de motivación para el año 2000 Esa era mi meta En el 2000 teníamos 7 libros ya Motivándole a nuestra gente Los retos del líder del siglo XXI El arte de servir Somos la fuerza del cambio Cómo comenzar un negocio Muchos de ellos traducidos al inglés y al portugués Eso quiere decir que había una visión de escribir Hoy tenemos 46 libros Mi libro más reciente Se llama Liderazgo Empresarios exitosos Estos libros son fabulosos Que te los recomiendo si te interesa el tema del liderazgo Lo bonito de este libro Es que además de tener 9 capítulos que escribo Sobre el tema del liderazgo Como las características del líder Las responsabilidades del líder Cómo trabajar con personas difíciles Fortaleciendo tu inteligencia emocional Cómo establecer una comunicación efectiva El arte de servir Produciendo una vida balanceada Un nuevo estilo de vida Tengo 9 autores invitados en este libro Que son 9 empresarios exitosos De distintas partes de Estados Unidos De Nueva York De Chicago De New Jersey De Georgia De Puerto Rico De Florida Este es un libro que yo siempre lo recomiendo Lo puedes conseguir en Amazon O lo puedes conseguir En la librería más cercana Si estás en Puerto Rico En la librería de Plaza Las Américas Casano Alberto Y también lo puedes conseguir en J.R.R. Romano Motivando.com Entonces es importante que tú definas la visión Dónde estoy y a dónde quiero ir Quiénes son las personas que me van a acompañar Cuál es mi legado O sea, qué es lo que quiero dejarle a las futuras generaciones Son preguntas bien importantes Entonces cuando tú tienes una visión Tienes un destino Y eso es lo que alimenta el propósito Alimenta tus valores Tu carácter Y te lleva al destino Pero para eso tú tienes que identificar tus creencias Si tú crees en ese propósito En esa visión Y esas creencias te llevan a enfocarte Y te enfocas en lo que quieres hacer Y desarrollas un plan Una organización que te lleva a apoderarte Y cuando te apoderas Te sientes dueño de tu proyecto De tu meta, de tus sueños Yo personalmente creo Que una clase hay que darle a nuestros jóvenes Durante todos los años de estudio Es que definas en qué personas se quieren convertir Y yo creo que cuando tú defines En qué personas te quieres convertir Cuál es el estilo de vida que quieres vivir Cuál es la contribución que quieres hacer A las futuras generaciones Vas construyendo una visión Pues la visión mía del 80 era hablar En el 90 Pues mira, era escribir Yo viajaba en los 90 A distintos lugares de Latinoamérica Y en el avión escribía Usaba esas horas que nadie me interrumpía Para escribir, la computadora En el 2000 Pues sería desarrollar líderes Fundamos la Academia de las Américas Y ahora tenemos la Academia de las Américas Con intención de transferir el legado Porque yo me voy a retirar en algún momento Y aquellas personas que tengan la licencia De la Academia de las Américas Son los que van a representar nuestro proyecto Y van a poder incluir sus proyectos Dentro de nuestra plataforma Que no es meramente dar cursos Si no hay un canal de televisión Una emisora de radio Newsletter Emisora de radio Coaching especializado En cómo hablar en público Cómo escribir tu libro Cómo desarrollar mercadeo digital Cómo utilizar la inteligencia artificial O sea, es ponerte al día Para poder proyectarte Antes yo trabajaba para el Caribe Puerto Rico, República Dominicana De momento se expandió el mercado hispano De Estados Unidos Que cuando lo comencé a trabajar Había 22 millones de hispanos Y hay 60 millones de hispanos Y creciendo Y ahora En este momento Pues estamos trabajando Para el continente Para las Américas Que tiene 350 millones de personas Conectadas a la Internet O sea, ahí está Ecuador Perú Colombia Venezuela Argentina Chile México Panamá Costa Rica El Salvador Estamos rodeados de gente buena Vamos por más Todavía falta mucho por hacer Y esa es la visión En crear líderes Enseñarlos A hacer El programa de coaching Cuando tú logras eso Vas a ver Que vamos a tener Una batería De líderes espectaculares Que ya la tenemos Son cientos Los facilitadores Que se han certificado Y que se están preparando Para hacer este trabajo Y que están haciendo Este trabajo En sus organizaciones En sus iglesias En sus proyectos En sus empresas Eso me mantiene a mí feliz Me mantiene Motivado Entusiasmado Agradecido Entonces es importante Que tú te revises Hoy Y define ¿Dónde estoy JR? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero lograr? Entonces Para ese proceso Para reinventarte Tienes que revisar Esos procesos mentales Que hemos dicho Que tú pasas De 10 a 14 horas Hablando silenciosamente Contigo Y entonces Pregúntate Este momento ¿Y cómo me siento En este momento? ¿Me siento realizado? ¿Me siento Entusiasmado? ¿Y qué es lo que necesito Hacer ahora Para avanzar? ¿Y dónde me estoy Enfocando? ¿Me estoy enfocando En mis sueños En mis metas? ¿O me estoy enfocando En mi fracaso En mi derrota Y en lo que he perdido? ¿Estás enfocado En el trabajo En la familia En los clientes En el dinero Que necesitas producir? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Esas son preguntas Importantes ¿Cómo me afecta Esto que me está pasando? Cuando te haces Esas preguntas Empiezas a generar Una imagen Por eso Un coach Te va a ayudar Te va a acompañar A definir Dónde estás A dónde quieres ir ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito? Entonces Para garantizar La conquista De tus sueños Tienes que asumir Responsabilidad Perdón La responsabilidad Es responder Con tus sueños Tus habilidades Y tus talentos Debes ser creativo Innovador Una persona creativa Es una persona Que está inventando Que está dando Nuevas formas De hacer las cosas La inteligencia artificial Va a sustituir Muchos trabajos Pero a los creativos No los va a poder sustituir Por eso Yo creo que tienes Que prepararte A innovar A ser creativo A enfocarte En las soluciones ¿Cuál es mi aportación A mi comunidad A mi país? ¿Cuál es la solución Que yo puedo aportar? Y debes ser específico En lo que quieres lograr Para poder llegar A esa visión Establecer Cuándo quieres Lograrlo En qué año En qué mes Y esto lo estamos logrando ya Esto produce Mucha felicidad Y mucho entusiasmo Entonces Nosotros hemos creado La academia De facilitadores Los facilitadores Son personas especiales Son personas Que tienen una determinación Que quieren llegar Y esto que estamos hablando hoy Es vida Esto que estamos hablando hoy Es Oportunidad Oportunidad De que tú te puedas convertir En un facilitador Que son gente comunes Con una determinación Extraordinaria Y para ser facilitador Tienes que apoderarte Asumir responsabilidad Comprometerte Tener pasión Ser creativo Y yo me quiero reunir Con esa gente Por eso es que yo regalo Estos 30 minutos Y te invito a que visites Motivando.com Y que vayas a esa página Y solicites los 21 días Que te ofrezco Para que revises Nuestra plataforma De capacitacion Motivando.com Y bajes un poquito abajo Y veas que hay 30 minutos Para una sesión conmigo Para compartir Y ver dónde estás Y si quieres hacer Una sesión productiva Bajas un poco más Buscas el botón azul Que dice encuestas Llénalas Yo voy a recibir esa encuesta Voy a atenderte Voy a ver dónde estás Y a dónde quieres ir Y si te gusta leer Este libro Te puede ayudar Este libro A mí Nació en el coronavirus Mientras me tenía Encerrado en casa Porque no podía salir Tiene tres niveles Conéctate Transformate Y reinventate Conéctate Hay seis capítulos Pensamiento La fuerza de los pensamientos Mantente en una buena dieta mental El poder de la autoconfianza Fortaleciendo tu inteligencia emocional Tus creencias Que están en tu destino Supera las excusas Esos son los primeros seis capítulos Hay 12 capítulos Más son 18 Mi meta es Ser facilitador Mi meta es ser Líder Inspirar Motivar Acompañar a las personas Que puedan llegar a la meta Esa es la visión Vamos a certificar miles De facilitadores Vamos a desarrollar La Academia de las Américas En todos los países De Latinoamérica Y a través del Internet Vamos alimentando cada país Y desarrollando el currículo Que cada país necesite Porque hay empresas Que van a necesitar un currículo Y hay líderes A nivel individual Que van a necesitar otro currículo Y va a haber empresarios Que van a necesitar otro currículo Para entender lo que es La inteligencia artificial Lo que es el mercado digital Y cómo puede conectarse Con el mundo Que es lo que nos permite Hacer el Internet Yo estoy entusiasmado Porque sé que Cada uno de ustedes Tienen una visión Mi tarea es ayudar A convertir Lo invisible Visible Lo difícil Lo fácil Lo imposible Imposible Vamos por más Todavía falta mucho Por hacer Mucho éxito Estás escuchando Los buenos Somos más A veces el mundo Se viste de sombras Y el camino Parece difícil De andar Pero en cada rincón Hay un alma Que brilla Que dice la bondad Que no deja de amar Los buenos Somos más Somos luz En la oscuridad Aquellos que eligen La bondad La compasión Y la empatía Como su guía Somos más Los que decidimos Construir puentes En lugar de muros Los que prefieren Ayudar En lugar de criticar Y los que encuentran El valor en la humanidad No importa lo que venga No importa la tempestad Juntos somos fuerza Somos paz Los buenos somos más Consumimos puentes Donde otros ven muros Tenemos la mano Cuando hay que sanar Nuestro corazón Es la chispa Del cambio Transformando el mundo Con amor y verdad Los buenos Somos más Somos luz en la oscuridad Somos luz en la oscuridad Aquellos que eligen la bondad La compasión Y la empatía Como su guía Somos más Los que decidimos Construir puentes En lugar de muros Los que prefieren Ayudar En lugar de criticar Y los que encuentran Y los que encuentran El valor en la humanidad No importa lo que venga No importa la tempestad Juntos somos fuerza Somos paz Los buenos somos más Oh Somos más Los que decidimos Construir puentes En lugar de muros Los que prefieren Ayudar En lugar de criticar Y los que encuentran El valor en la humanidad No importa lo que venga No importa la tempestad Juntos somos fuerza Somos paz Los buenos somos más Sí Los buenos somos más Apodérate de las herramientas Poderosas que te ofrece Los buenos somos más Eres empresario, emprendedor O dueño de negocio Buscas llevar tu rendimiento Personal y profesional Al siguiente nivel Tenemos la solución Perfecta para ti Presentamos El programa de coaching Especializado Una experiencia integral Diseñada especialmente Para aquellos Que desean triunfar En el mundo empresarial Con siete divisiones claves Nuestro programa te ofrece Las herramientas Y estrategias necesarias Para mejorar Tus habilidades Optimizar tus procesos Y alcanzar tus metas Todo con un enfoque práctico Y orientado a resultados Aprende a comunicarte Con impacto En nuestro coaching Para hablar en público Estructura y escribe Tu propia obra maestra En coaching Escribe tu libro Fortalece tu liderazgo Y gestión equipos exitosos Con coaching liderazgo Y coaching equipo de trabajo Y lleva tu productividad Al siguiente nivel Con coaching En inteligencia artificial Este es el momento De potenciar tu crecimiento Personal y profesional Únete al programa De coaching especializado Y transforma tu vida Y tu negocio El éxito está solo A una decisión De distancia Para más información Visita JRRomanMotivando.com O llama Al 747-279-8080 Inscríbete hoy Y comienza a construir El futuro Que siempre Has soñado Estás listo Para conocer A los líderes Del futuro La Academia Las Américas Te invita A un evento Único El miércoles 20 de noviembre A las 7 de la noche Vía Zoom Serás testigo De cómo se forjan Los líderes Que transformarán En el mañana No te pierdas El congreso Identificando A los líderes Del futuro Ven Y descubre Nuevas ideas Inspírate Con historias De éxito Reserva tu lugar En JRRomanMotivando.com Slash Eventos Y únete A nosotros El miércoles 20 de noviembre A las 7 de la noche Vía Zoom La entrada Es gratuita Academia Las Américas Donde los líderes Del mañana Comienzan Su transformación Hoy Esperamos ¿Alguna vez Has considerado Hacer que el sol Trabaje para ti? Con nuestros planes solares Puedes convertir tu hogar En una fuente De energía limpia Y ahorrar En tus facturas De electricidad Imagina poder Aprovechar al máximo La energía solar Reducir tus gastos Energéticos Y contribuir Al cuidado Del medio ambiente Todo Al mismo tiempo Con nuestros planes solares Es posible Te ofrecemos Una consulta gratuita Para que descubras Cómo beneficiarte De la energía solar Y hacer La transición Hacia un futuro Más sostenible Nuestros expertos Te guiarán A través del proceso Y responderán Todas tus preguntas Solo necesitas Completar nuestro breve Cuestionario En línea Para que podamos Entender mejor Tus necesidades Y personalizar Nuestra consulta Para ti Visita Lideres.voltshome.com Y recuerda Añadir Promo 1 En el cuestionario Reserva tu consulta Gratuita Hoy mismo Haz que el sol Trabaje para ti Si deseas hacer una cita Ahora Puedes llamar Al 407-376-5892 407-376-5892 Quiero ser diferente Quiero ser diferente Amar a la gente No quiero ser igual En este mundo cambiante Necesito una transformación Un cambio de verdad Quiero dar ese paso extra Hacia la eternidad Quiero ser diferente Brillar en la oscuridad Amar sin condiciones Con toda mi humanidad Tomar ese paso extra Sin temor a fallar Transformar mi vida Y en el amor caminar Miro a mi alrededor Y veo tanto por cambiar En mi corazón arde Un deseo de transformar Con cada acción y palabra Sembrar la bondad Ser un faro de esperanza En esta realidad Quiero ser diferente Brillar en la oscuridad Amar sin condiciones Con toda mi humanidad Tomar ese paso extra Sin temor a fallar Transformar mi vida Y en el amor caminar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dejar atrás el miedo Y abrazar la verdad Se luce en el camino Con fe y claridad Cada paso que doy Me acerca a mi misión De ser diferente Y vivir con pasión Quiero ser diferente Brillar en la oscuridad Amar sin condiciones Con toda mi humanidad Con toda mi humanidad Tomar ese paso extra Sin temor a fallar Sin temor a fallar Sin temor a fallar Resumir mi vida Y en el amor caminar Quiero ser diferente Oh, 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 oh Como amarme más Oh, 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 oh Amar a la gente En sus corazones está Tomar ese paso extra Hacer una vida mejor Ser una gente de cambio Y compartir mi amor Dejar atrás el miedo Y abrazar la verdad Se luce en el camino Con fe y claridad Cada paso que doy Me acerca a mi misión De ser diferente Y vivir con pasión Bienvenidos todos ya A un podcast sin igual Emprendedores Vamos a juntos mejorar Con ideas brillantes Desarrollo personal Familias fuertes son El motivo principal Los buenos somos más Valores alzarán Autoayuda es la clave Para un mundo cambiar La clave Gracias por ver el video.